¡Suscríbete al canal! 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 pero esto, hay un poco de paso hay un poco de aire y es más de aire y es lo que se fabricó se fabricó se fabricó se fabricó se fabricó y luego se fabricó Puedo ir a la parte de nuevo, después de ir a la fábrica, vamos a construir una parte de nuevo. Aquí hay una parte de nuevo, llegando a CR. Muchas gracias a ustedes, sin embargo, sin embargo, sin apoyar a la vlog. next time yung new job namin maraming maraming salamat support sa channel team 500 pa rin yan maraming salamat bye bye